Javier Estenú Madrid es un periodista mexicano, profesor e investigador cuyo trabajo ha sido reconocido en el Sistema Nacional de Investigadores con una membresía nivel 3 y con el Premio Nacional Mexicano de Periodismo dos veces. Estenú se enfoca en la comunicación y cultura en México y el resto de Latinoamérica. En los años 80 comenzó a criticar los efectos de nuevas tecnologías en la sociedad en general y la comunicación, demostrando una preocupación por la influencia que los medios de comunicación masiva ejercen para la construcción de la hegemonía, la influencia de Internet y la televisión a los jóvenes. Con intentos previos discontinuos, fue hasta los años 70 y 90 que el manejo de la cultura se desplazó de manera absoluta del Estado a la televisión. Con ello, la construcción de la cultura se ha desarrollado y difundido mediante la televisión y la autorización del Estado, al ceder su poder en beneficio de la construcción de una cultura relacionada con el entretenimiento. Un ejemplo se vincula con la compañía mexicana de medios de comunicación más relevante a nivel nacional, Televisa. Así, a favor de intereses particulares y no en materia de telecomunicación en general, en marzo del 2006, durante el sexenio de Vicente Fox, se promulgó la ley Televisa, promoviendo a su vez el formato de televisión tradicional al digital. Derivado, dicha ley se puede considerar una consecuencia directa de la cesión de la construcción y promoción de cultura del Estado a la televisión, perdiéndose la orientación y regulación cultural del estrato originalmente encargado de ello. De tal modo, el resultado de la situación concuerda con la idea de Estenú, acerca de la generación de una cultura idiota que difunde contenido banal, reducido al entretenimiento con programas de pésima calidad. Para una mejor perspectiva del tema, a continuación se confrontará el contenido de la primera tenelovela histórica de Televisa, Maximiliano y Carlota, contra la verdadera historia. El argumento de la tenelovela histórica producida por Ernesto Alonso, abarca la historia de amor y el reinado de Maximiliano y Carlota, emperadores de México. En ella sobresale la figura de Benito Juárez como personaje antagónico, exaltándose el hecho desencadenado por la Junta de Notables que ofrecía la corona Maximiliano y tras que hace éste sin apoyo por parte de Napoleón III. De manera posterior, deriva en su apresamiento, juicio y fusilamiento por órdenes del primero. En segundo plano, se puede notar un argumento nimio de temáticas políticas, ya que pese a presentar acontecimientos apegados a la realidad, carecen de fundamentos históricos trascendentes al entretenimiento. En contraparte y recorriendo la historia, la participación de Maximiliano I en México en el territorio fue un periodo relativamente corto y de aprovechamiento de un país herido por la guerra y dividido profundamente por convicciones, en cuyas prioridades no se encontraba el bienestar de la población mexicana, visualizándola como indígenas ignorantes a quienes fácilmente podría dominar. Contextualmente, a causa de la guerra civil mexicana que separó a la población en conservadores y liberales, Maximiliano arribó a México para gobernar, bajo encomienda de los conservadores. Sin embargo, en la telenovela histórica ni siquiera la relación matrimonial de Maximiliano y Carlota fue reflejada con veracidad, pues la única que sentía amor desmedido por el otro era Carlota. Se sabe que Maximiliano sintió un amor desmedido por su primera prometida, la princesa brasileña María Amelia de Baragaza, además, que mientras reinaba con Carlota en México, mantuvo una relación con una indígena. Respecto a Benito Juárez, es importante mencionar que en un principio, Maximiliano lo invitó a participar en su gobierno imperial, propuesta que rechazó y conllevó a una rivalidad remarcable. En concreto, incluso la primera telenovela histórica no tenía como objetivo el hacer llegar a la audiencia la historia y cultura de un periodo irrelevante para el país, sino distraer por medio de la televisión a los televidentes, otorgándole un giro irrelevante a un hecho histórico. Es precisamente la cultura idiota la que ha favorecido desde la época en que se emitió Maximiliano y Carlota, y sigue favoreciendo la venta de espectáculo para estratos ignorantes, sometiéndolos a un control político vía la información teledirigida. Una propuesta que consideramos viable para evitar la difusión de contenidos de mala calidad es mediante el apoyo a televisoras independientes como Canal 11, donde se promueva la creación de contenido educativo. Igualmente, concientizar sobre la oferta de programación de mayor calidad existente en la televisión de paga y gratuita.